Gol de Colón, gol de Colón, señoras y señores, iban a buscar el Vichy, iba a buscar por el medio a Costa, iban 27 minutos, Iván Moreno y Fabianessi ponen el descuento, Colón 1, Argentinos 2, Iván Moreno y Fabianessi. Cuando Colón parecía totalmente desahuciado en este partido, durmió la defensa de Argentinos, se confió Berardo, no siguieron la marca de Iván Moreno. Mercier al arco, tapó Pozo, le va a quedar a Obermann, quiere más Argentinos, el centro para Blani, Pozo, rebote y saca Prediger, se acaba de salvar Colón. Y ahora le envió el anímico, se viene Díaz, quien era contra, se viene también Díaz con esa pelota, le viene pidiendo...